Me nació un río de palabras, de mi vertiente España Tan grande como mi valle, tan dulce como la caña Oye, desde Colombia, pa'l mundo entero Escucha la chirimía, que empiece el carnaval Quiero que bailen esta música bacana Con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yo quiero que bailen esta música bacana Con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yeah, yeah, batería colombiana Oh, oh, batería colombiana Yeah, yeah, batería colombiana Oh, oh, batería colombiana Me nació un río de palabras, de mi vertiente España Tan grande como el valle, es dulce como la caña Suena la chirimía con mucho sabor Celebramos carnavales bajo la luz del sol Bailan negros y blancos con ritmo y sabrosura Se siente choconariño y buena aventura Mujeres hermosas de mi caliban Vestidas de rosa, bailando el carnaval Y si está haciendo calor nos vamos pa' Santa Marta Y luego pa' Bogotá Si el frío nos hace falta Mucha gente alegre, mucha gente buena Como las playas de San Andrés y Cartagena La hacienda, el paraíso, mi pueblo San Celena Tierra de poetas que de emoción me llena Hoy hay carnaval, dice que paro la siesta Tengo la sangre nueva y el mundo está de fiesta Yo quiero que bailen esta música bacana Con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yo quiero que bailen esta música bacana Con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yeah, eh, batería colombiana, oh, oh, batería colombiana Yeah, eh, batería colombiana, oh, oh, batería colombiana Empieza el sabor, movimiento de cadera, amarillo, azul y rojo, el color de mi bandera Siento el corazón caliente como candela, que vibre Colombia, Ecuador y Venezuela Siente la pasión de la música latina, pa' que baile Perú, Uruguay, Argentina Mucho peso en la canción, corazón es lo que hay Pa' que baile Bolivia, Chile y Paraguay Yeah, eh, pa' que Puerto Rico baile, oh, oh, pa' que Panamá lo goce Yeah, eh, pa' que mueva la cintura, República Dominicana, México y Honduras Yeah, eh, pa' que Nicaragua baile, oh, oh, para que Brasil lo goce Yeah, eh, búa, siente mi energía, yo quiero todo el mundo con la mano arriba Yo quiero que bailen esta música bacana, con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yo quiero que bailen esta música bacana, con la mano arriba como en una caravana El corazón te toca y de la emoción estalla Música latina, batería colombiana Yeah, eh, batería colombiana, oh, oh, batería colombiana Yeah, eh, batería colombiana, oh, oh, batería colombiana Pa' que lo vayan y Colombia Que se sienta la cumbia, mucho sabor R.J. con el corazón Y yo, cachí la mente de oro Oye, a la luz de antorchas, velas y luna Nos lo contaron abuelos, lo dijo García Márquez y lo dijo Neruda Como en los cuentos de Chuchú y la tía Aura Ellos se lo llevaron todo pero nos dejaron la palabra Que se sienta el carnaval de mi pueblo Cerriteños de corazón Hijo de la música Pa' que lo baile toda Latinoamérica Con Dios, rumbo pa'lante R.J. Music, casa de gigantes Cuarzo Azul Mi madre ya lo vio Y vamos pa' la cima